¡Más chichos! Siempre que te preocupo Te canto como y donde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Ya se pasan los días Y todo, y desesperando Y tú, 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 te pensando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras Hasta cuando, hasta cuando Nos pasan los días Y yo, muy desesperando Y tú, 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 tú pensando Quizás, quizás, quizás Siempre que te pregunto Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás Y yo, muy desesperando Y tú, 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 tú Quizás, quizás Quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras Hasta cuando, hasta cuando No, 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 no ah 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 ah